Frente al Palacio Municipal de San Gil se llevó a cabo los actos protocolarios de conmemoración de los 335 años de fundación de la Villa de San Gil y Santa Cruz de la Nueva Baeza, celebración en la que la comunidad sanjileña le pudo cantar los cumpleaños al municipio. Qué alegría, qué importancia, rememoramos cuando bailamos aquí en las cuatro cuadras de los costados de la Plaza de la Libertad en San Gil, con nuestro querido alcalde de ese entonces, Juan Alonso Bravo, lo conmemorábamos los 300 años, hoy 335, 35 años después y tenemos un San Gil inmenso con muchas potencialidades, claro, ahí hay algunos problemas que también estamos tratando de solucionar porque es difícil esa transición que se hace entre una ciudad pequeña como era entonces a lo que hoy estamos viviendo, una capital con un desarrollo inmenso, un polo completo de destino turístico de nuestra provincia guanentina, de muchas otras cosas ahí que a veces hacen que las cosas se salgan un poquito del cauce normal que todos quisiéramos ver en esta querida tierra de San Gil. Durante la actividad, el mandatario de los sanjileños invitó a sus paisanos a trabajar por el progreso del municipio a través de buenas acciones. Vamos a convertirnos en la ciudad educativa del sur de Santander y ahí también van a haber otras cosas anexas que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ser una ciudad que recuperando nuestro hospital vamos a volverlo de tercer nivel para que la gente de la provincia, no solo de San Gil, tenga esa gran oportunidad que se merece. En eso estamos trabajando, en la variante, en tantas cosas buenas que necesitan nuestros sanjileños y ese es el proyecto de vida nuestro y de todos los sanjileños. Amemos mucho a San Gil, todos, todos tenemos que amarla, darle un poquito de lo nuestro, ya sea con lo que podamos brindar en cultura, en que todos sepamos que hay que respetar las normas, lo más sencillo, el tránsito por ejemplo, que nuestros muchachos sepan, que no expongan sus vidas primero con velocidad, utilizando sus cascos, son cosas sencillas pero que importan muchísimo y que si todos, todos aportamos vamos a hacer de San Gil algo inmenso. La celebración también contó con un desfile a cargo de la banda marcial de la Guardia Presidencial y una Eucaristía en la Iglesia La Catedral.